¿Qué tal amigos? Mi nombre es Rolando y continuamos resolviendo los ejercicios del examen de ingreso a la Facultad de Ciencias Económicas. Ahora vamos a hacer un problema número 3 que dice, tenía 7 mil bolivianos, gasté el 35%, luego gané 40% de lo que me sobraba y la pregunta es ¿cuánto tengo? Bueno vamos a iniciar anotando nuestros datos, nos dice que tenía 7 mil bolivianos, anotemos ese monto a este lado 7 mil. Luego nos dice que gasté 35%, es decir ese 35% lo vamos a volver en una fracción que sería 35 sobre 100. El 35% de lo que tenía, es decir que esto se multiplica con 7 mil. Vamos a eliminar estos dos ceros, aquí podemos eliminar estos dos ceros y nos queda solamente una multiplicación 35 por 70. Podemos hacer esa multiplicación como un cálculo adicional a este lado. 35 multiplicado por 70. Ahí tenemos 0, 0, 7 por 5 es 35, llevamos 3, 7 por 3 es 21, más 3 es 24. Y al sumar todo esto tendríamos menos 2450. Entonces lo que gasté representa a 2450. Ahora debemos restar lo que tenía menos lo que gasté. Y ahí tendremos lo que gasté. Y ahí tendremos lo que sobra. Entonces al hacer la resta tenemos 0, 10 menos 5 es 5, 9 menos 4 también 5 y 6 menos 2 sería 4. Lo que sobra es 4550. Luego nos dice que gané 40%. Lo que tenía, lo que sobra perdón es 4550 y ahorramos un 40% de lo que sobra. Entonces anotemos en fracción este porcentaje 40 es 40 sobre 100. Multiplicado por el monto que sobra, es decir 4550. Podemos eliminar un 0, este 0 con este 0 y este otro 0 con este otro 0. Y lo que queda es multiplicar 4 por 455. También podemos hacer ese cálculo auxiliar a este lado. 455 multiplicado por 4. Entonces sí, 4 por 5 sería 20. Llevamos 2. 4 por 5, 20 más 2, 22. Llevamos 2. 4 por 4, 16 más 2, 18. 1820. Lo que ahorré es igual a 1820. Entonces lo que sobraba era 4550. Debemos sumar lo que se ahorró, que es 1820. Y así tendremos el monto total. Es decir, hay 0 más 0 sería 0. 5 más 2 sería 7. 5 más 8 sería 13. Llevamos 1. 4, 5 más 1, 6. 6, 370. Ese es el monto que se tiene. Entonces buscamos la respuesta correcta y se encuentra en el inciso D. Con eso concluimos la explicación de este problema número 3.